Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar donde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernáculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil, Taber Go, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Por eso le vamos a cantar a nuestro Dios esta bella alabanza. Pues somos hijos del gran yo soy, oh Dios siempre y con vosotros, susurrando restauración, ante nuestro ser tu morada. Pues somos hijos del gran yo soy. En gloria Que en este aclama hoy Abre los cielos Con poder En altecido eres Dios Comple mi tierra En gloria En tu presencia Lanzamos libres Cúbrenos por tu luz de amor Llevamos mucho más profundo Pues somos hijos del gran Dios hoy Oh Dios siempre con nosotros Sinturrando restauración Hable nuestro ser Tu morada Tú y yo somos Su iglesia calma hoy Abre los cielos Con poder En altecido eres Dios Comple mi tierra En gloria Su iglesia calma hoy Abre los cielos Con poder En altecido eres Dios No perdí en la fría En altecido eres Dios Que sábado más bendecido Este sábado tres Ya tres días De haber comenzado Este mes de octubre Un mes más En el cual Dios Nos bendice Un mes más En el cual Dios Nos da la oportunidad De nosotros poder ver Con nuestros propios ojos Aquellas maravillas que Dios Hace ante nosotros La palabra de Dios Mi querido hermano Tiene registrados Muchísimos milagros Y uno de los milagros Que nosotros ya hemos Platicado O ya hemos analizado Desde una perspectiva Nosotros queremos verla Durante otra postura O otra forma De poderla ver Este milagro Que está registrado En el Lucas capítulo 9 Versículo Del 37 En adelante Habla de aquella persona En que Jesús Se le pidió Que pudiese sanar A una persona Que era endemoniada Usted conoce Todo lo que pasó Que Jesús Hizo que pudiese salir Dentro de este muchacho Una de las partes En las cuales Nosotros como hijos de Dios Olvidamos Por aquel amor Que nosotros sentimos Por la persona Que nosotros tenemos En ese momento Emproblemada O en este caso De un muchacho Endemoniado Se nos olvida Aquella parte De poder creer O la incredulidad Que una persona Puede tener Viendo Un milagro De este calibre Muchas de las personas Clasificamos Este tipo de milagros A veces Ni siquiera Se lo queremos Adoptar A nuestro Dios Sino que se lo estamos Dando A otra entidad Nos olvidamos Como hijos de Dios De que Dios Es tan grande En su amor Y en su misericordia Que puede generar Las situaciones Más grandes Y difíciles Frente de nuestros ojos Pero nosotros Minimizamos Aquel amor Por eso La palabra del Señor Después de haber Explicado En Lucas Capítulo 9 Del versículo 37 Hasta el 40 Específicamente En el 41 Nuestro Señor Al ver esa negatividad Que nosotros tenemos Delante Del poder Que nuestro Dios Tiene Nuestro Señor Jesucristo En su voz Les dice Les dice lo siguiente Y respondiendo Jesús dijo Oh generación Incrédula Y perversa Hasta cuando He de estar Con vosotros Y os he de soportar Traer Acá A tu hijo Nuestro Dios Estaba diciendo Primeramente De que Él ya había Demostrado Muchísimas cosas Antes Que porque nosotros Estábamos Dudando De Él Uno de los aspectos Cuando nosotros Revisamos Cada uno De estos versículos En su parte Histórica En el momento Que pasó Es como que Dios estuviera diciendo No sé Por qué son Tan incrédulos Si mi amor Es tan grande Por ustedes Que yo puedo Hacer muchas cosas Por eso es que Dios en el capítulo 41 Le dice Específicamente Por qué son Tan incrédulos Por qué son Tan perversos Usa la palabra Porque en ese momento Las personas Estaban adjudicando El poder Que Él podía tener A otras entes A otros A otras Dioses Con D minúscula Y tuvo que hacer Las cosas De manera visible Delante de las personas Para que ellos Pudieran entender Que el amor Era tan grande Que estaba siendo Representado Por medio De un poder La palabra De Dios Mi querido hermano En Lucas Capítulo 9 En estos Milagros Tan Trascendentales Que los podemos Entender Durante muchos Ángulos Para poder Comprender Lo que el amor De Dios Tiene para Con nosotros Yo quiero Que usted En casa Usted que se va Conectando A esta hora A través De nuestras Plataformas Digitales Que usted Pueda unirse Con nosotros En oración Tomando Como base O como ejemplo O como objetivo Poder orar Y poder Comunicarnos Para con Dios A través del amor Que el tiene Para con nosotros Que pueda unirse Mis queridos hermanos Todos Aunque estamos Lejos En distancia Pero estamos Unidos En una sola Fe Que es nuestro Señor Jesucristo Que podamos Unirnos En oración Pidiéndole A nuestro Dios Por su Amor Por aquel Amor Que el ya Nos dio A través De la Cruz Del Calvario Pero que Está ahí Nosotros No lo Hemos Tomado Yo quiero Que usted Pueda cerrar Sus ojos Para poder Iniciar Este momento Tan hermoso Que es una Adoración Por medio De la Oración Y que podamos Sentir realmente Mi querido Hermano El amor Que Dios Tiene Para con Nosotros Padre Hoy este Día Sábado 3 de Octubre Señor Que estamos Comenzando Este mes Para muchos Quizás Difícil Pero para Nosotros Victoriosos Queremos Abogar Y pedirte Primeramente Y agradecerte Señor Por aquel Amor Que tú Tienes Para con Nosotros Por aquel Amor Que ya Está Dado Señor Pero quizás Nosotros Por incredulidades Señor Porque adjuditamos Señor Un poder Extremo O grandísimo Que viene De ti Pero lo adjudicamos A otra Persona Señor No podemos Comprender El alcance Que tu amor Tiene Señor Señor Repetimos Muchísimas Veces De que tú Muriste en la Cruz del Calvario Señor Que tú Diste La vida Tuya Señor Derramaste La sangre Y repetimos Y repetimos Sobre el Gran amor Que tú Tienes Pero no Lo creemos Nosotros Señor Te pido En el Nombre De Jesús Señor Por cada Uno De los Que estamos Conectados En este Momento Por aquellos Que están Conectándose Que nos Están Escuchando A través De radio Bautista Señor Que seas Tú Señor Tocándole El corazón Es a ello Para que puedan Comprender La magnitud De forma Espiritual Del amor Que tú Tienes Para con Nosotros Señor Estamos Entrando En oración Para poder Entrar De manera Espiritual Para poder Comprender Ese amor Tan grande Que tú Tienes Para con Nosotros Señor Señor Pero sabemos Que tu hijo Debe de estar Enamorado De ti Señor Para poder Entender Para poder Buscarte De corazón Y para poder Comprender Ese amor Y por eso Te queremos Cantar Señor Enamórame Oh Nuestro Dios Tu voluntad Hace en ello Mi corazón Te lo entrego Que enamorame De ti Yo quiero Aprender A escucharte Quiero saber Que es amarte De tu verdad Dios Hace en ello Enamorame De ti Señor De tu presencia Me ilustre Al servir Tu nombre Nuevo Cámbiame Recuérdate Enamorate Enamorame De ti Señor Primera de Juan Capítulo 4 Versículo 10 En esto Consiste el amor En que nosotros Hayamos sido Amados a Dios Sino que Él nos amó A nosotros Y envió A su hijo En propiciación Por nuestros Pecados Muchas veces Nosotros los hijos De Dios Nos confundimos Porque pensamos Que nosotros Estamos faltando O nos estamos Equivocando Para poderle Amar O no podemos Alcanzar Ese grado De amor Para con él Por todos Aquellos pecados Que nosotros Estamos cometiendo Porque venimos De una relación De infidelidad Con nuestra pareja Porque quizás Nos sentimos mal Porque No pudimos Enseñar A nuestros hijos El verdadero Comportamiento Que ellos Deberían De tener Y nos sentimos Mal por ese error Que cometemos Y ya no podemos Y ya no podemos Nosotros Adorar A nuestro Dios Otros quizás Nos sentimos Mal Porque hemos Hecho de falco A nuestra empresa O debemos O no hemos podido Pagar Y tenemos Y tenemos Ese pecado Que creemos Nosotros Que eso Nos deja Tan oscuro Que no nos Podemos acercar A Dios Mi hermano No hay nada Que la sangre De Cristo No pueda haber Pagado En la cruz Del Calvario No hay nada Que esa sangre Que fue derramada Pueda ser Superado En cualquier acto Esa misma sangre Que se derramó Que no puede ser Sustentada Con ningún Otro pago Es el mismo Significado Del amor Que Dios Tiene Para con nosotros Vamos a orar Por quitarnos Ese pensamiento Negativo En que no podemos Llegar a la presencia De Dios De que no podemos Llegar a rodearnos En nuestra oración En nuestra adoración Frente a nuestro Dios Para que Él Pueda perdonarnos Y nosotros Quizás poder Alcanzar Una petición Que hoy Estamos orando Que usted Está escribiendo En este momento A través De las redes sociales Padre Nosotros Como hijos Estamos Confundidos Porque creemos Que Depende de nosotros Hasta cierto punto Estar bien Delante de Ti Señor Y nos hemos Confundido Nos hemos Perdido Porque sabemos Que Tú Has hecho La parte Más grande En la cruz Del Calvario En alejarte De Tu Poderes De Tu Divinidad Señor Y venir A la tierra Padre A poder morir Por nosotros Señor Ayúdanos A entender Que el acto Ya fue hecho En la cruz Del Calvario Y que nosotros Como hijos De Dios Que Tú Tú nos has Elegido A nosotros Solo debemos De acercarnos Para poderte Adorar Padre Señor Quítanos De nuestro Corazón De nuestra Mente Ese mal Pensamiento De que no Podemos Acercarnos A Ti Señor Si Tu Palabra Habla Habla De amor Habla De esperanza De regeneración Señor Y aún así Señor Aunque nosotros Nos comportemos Mal En la parte Que debemos De comportarnos Aún así Tú tienes Misericordia Por nosotros Señor Gracias Porque te bajaste Señor De Tu propio Lugar Grande De poder Señor Para poder Convertirte En un hombre Para venir A morir Por mí A morir Por nuestros Hermanos Que tienen Duda En este Momento Señor Queremos Adorarte Para que Podamos Llegar A ese Lugar Santísimo Señor Y poder Comprender Que no Hay un Mejor Pago De lo Que Te hiciste Tú En la Cruz Del Calvario Cántele Mi Hermano Ayuda Santo Al altar De bronce Señor Tu rostro Quiero ver Másame la Luchedurre Cuando el Sacerdote Canta Tengo Hambre Y sed De justicia Y solo Encuentro Llegar 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 Santísimo Por la sangre Veo Por Veo Reverto Llegar Llegar Santísimo Tocame Tocame Limpiame Llegar A ti Llegar 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 Santísimo Llegar Por la sangre Del Cordero Redentor Llegar 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 Santísimo Tocame Limpiame Llegar 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 Por sus Amigos Para nosotros Los hijos De Dios Mi querido Hermano El amor Que realmente Nosotros Recibimos De Dios Y debemos De testificar Para con Los demás Es como Nosotros Nos comportamos Con aquellas Personas Que están A nuestro Alrededor No nos Confundamos Aquella Persona Que es Mi madre Que yo Por naturaleza La voy A amar Sino Por aquella Persona Que a mí Me ha Hecho Daño Aquella Persona Que me Cambió Por otra Persona A esa Persona Es la Que yo Debo De amar La palabra Amar No está Diciendo Que yo Me voy A matar Mi vida Para poder Hacerla De ella Mejor No Sino Que está Diciendo Que yo Le voy A desear Todo lo Mejor Aquella Persona Que me Está Haciendo Daño A mí No lo Digo Yo Lo dice La Biblia Juan Capítulo 15 Versículo Versículo 13 Está tocando El ejemplo De nuestro Señor Jesucristo Que cuando Estuvo Acá Aquellos Que más Lo Odiaban El Más Amor Les Daba A ellos Pero Porque Sabía Que no Podían Comprender De manera Espiritual El amor Que deberían De tener Para el Hijo De Dios El amor Que reflejamos Nosotros Somos los Que damos El testimonio Para aquello Para aquel Hombre Que me Hizo Daño Aquella Mujer Que me Hizo Daño Muchas Madres O padres No hablan Con sus Hijos Porque tienen Un rencor Adentro A ellos Son los Que nos Manda Amar El Señor Aquellos Que nos Han Hecho Daño Aquellos Que cuesta Amarlos Aquella Persona Que viene Detrás De mi En su Vehículo Y me Viene Insultando A él Es el Que yo Debo De amar Sé Que es Difícil Y por Eso Lo Estamos Orando En este Momento Mi Querido Hermano Padre Tú Que Estás En el Cielo Tú Que Conoces El Corazón De nosotros Señor Ayúdanos Padre A poder Representarte En amor A que Podamos Tener En coinonía Con aquellas Personas Que nos Quieren Ver De menos Quizás Señor Tenemos Personas Que están Tratando La manera De hacernos Vivir Mal De sentirnos Mal En nuestro Trabajo Señor En nuestra Familia Que Persona Que yo Decidí Que fuera Mi Pareja Padre Que nos Humilla Aquel Hijo Señor Que quizás Yo le Di Por mucho Tiempo Todas Las Cosas Que pedía Y ahora En un Momento Determinado Él Se Comportó De una Manera Diferente A mí Que Ella Persona Que me Quedó Debiendo Señor Ayúdanos Señor A poderles Amar Amarles No porque Nosotros Podemos Sino Que porque Te tenemos En el Corazón Señor Sabemos Que este Cambio De Sentimiento Al poder Amar A una Persona Que Odiamos Van a Abrir Puertas Delante De los Cielos También Van a Ver Venir Bendiciones Señor Para con Nosotros Pero porque Nosotros Estamos Comportándonos Como tú Lo hiciste Cuando Veniste A la Tierra Padre Señor Oramos Porque Sabemos Que es Difícil Señor Oramos Porque Sabemos Que esto Sería Completamente Imposible Si tú No Estás Con Nosotros Señor Sabemos Que Necesitamos Ser Mejor Como Tú Padre Por eso Te pedimos Padre Esa Fortaleza Que tú Nuestro Dios Nuestro Señor Jehová Que tú Eres La Fortaleza Para Con Nosotros Señor Jehová Es La Fortaleza De Mi Vida Él Es Mi Salvación Jehová Es La Fortaleza De Mi Vida De Quien Te Veré De Quien Te Veré Hubiera Yo Desmayado Hubiera Yo Desmayado Si no Habría De Creer Que Venía La Vida Del Señor Hubiera Yo Desmayado Hubiera Yo Desmayado No Habría Más De Creer Que Vería La Votar Del Señor En Mi Vida En Mi Vida En Mi Vida Salmos Capítulo 36 Versículo 7 Cuán Preciosa Dios Es Tu Misericordia Por eso Los hijos De Los Hombres Se Amparan Bajo La Sombra De Tus Alas El Día Sábado 26 De Septiembre El Sábado Anterior Muchos De Ustedes Como Lo Están Haciendo En Estos Momentos Tuvieron A Bien Poder Escribir Sus Peticiones Porque Nosotros Cuando Está Nuestro Compañero A Este Lado Nosotros Que Estamos Fuera De La Cámara Pedimos Y Escribimos Interactuando Pidiendo Que Nos Puedan Dejar Sus Peticiones Para Hoy Poder Orar Por Ellos Pues Tenemos Las Peticiones De Nuestros Hermanos Tanto Como En Facebook Como En Youtube Que Son Las Peticiones Del Sábado Anterior Que Era El Sábado 26 De Septiembre Nuestros Hermanos Nos Piden Ana Chicas Sáname De Mi Hígado Graso De La Gastritis Y Del Colo Nuestro Hermano Castro Esmeralda Nos Pide Que Podamos Orar Por La Sanidad De Su Organismo Que Dios Le Pueda Limpiar Del Organismo Por Linda Polanco Que Pide Oración Por Sanidad Para Sus Hijas Y Para Con Ella De Nuestro Hermano Carlos Martínez Que Pide Oración Para Su Hermano Eduardo Melara Y Por Esa Recuperación De La Cabeza Porque Él Ha Sido Operado Nuestra Hermana Tere Asencio Pide Que Todos Nosotros En Este Momento Podamos Orar Por Por El Empleo De Gaby Y Por La Buena Salud De Su Hija Por Flor Chacón Que Pide Por Su Hijo Ernesto Y Eduardo Que Dios Pueda Llenarles De Su Corazón Con El Amor De Dios Y La Sabiduría Y Que Ellos Puedan Tener Una Buena Comunicación Nuestra Hermana Flor Chacón También Nos Pide Que Podamos Orar Por Por La Hermana Magdalena Cruz Porque En Una De Sus Piernas Le De De Quitar Una Vena Que La Tiene Rota Y Le Está Haciendo Mucho Sangrado Por Dentro De Su Pierna Nuestra Hermana Rosa Portillo También Nos Pide Que Podamos Orar Por Por La Sanidad De Su De Su Cuerpo En Sus Piernas Porque Le Duelen Muchísimo Por El Trabajo Porque A ella Le Toca Pasar Parado Y Ella Tiene Problemas De Azúcar Nuestra Hermana Victoria Vázquez García Pide Por Su Hermano Germán Y Por Su Corazón Por Ese Rencor Ese Dolor De La Soledad Que Tiene Para Que Le Puedan Dar También Un Nuestra Hermana Victoria Vázquez García También Pide Que Podamos Orar Para Que Su Rodilla Derecha También Sea Sanada Y Para Que Le Pueda Permitir Dominar El Equilibrio Para Que Ella Pueda Caminar Y Para Que Ella Pueda Ayudar De Manera Económica Para Arreglar Su Casa La Plataforma Digital De Youtube Nuestro Hermano Isidro Merino Nos Pide Que Orar Para Que El Señor Le Pueda Ayudar Para Que Le Pueda Sanar Su Estómago Y Ese Problema De Gastritis Que También Él Tiene Blanca Ramírez Pide Que Podamos Orar Por Los Exámenes Que Se Va A Hacer Su Hermana Ana Cecilia Y También Por Problemas De COVID Sabina Mata Pide Oración Por Sanidad Dios Ha Sido Tan Buenos Mi Querido Hermano Que Cada Uno De Estos Hermanos Que Ha Podido Escribir También Tiene Muchos Testimonios Que Dar Y Tenemos Un Testimonio Muy Hermoso De Uno De Los Que Está Parte Dentro Del Equipo De Acá De Su Iglesia Central Que Todos Lo Conocemos Como Hermano Guti Y Él Tuvo Bien Que Ustedes En Este Día Pudieran Escuchar El Testimonio De Él Y El Testimonio Dice De Esta Manera Era Mediado Del Año Junio De Este Año Cuando Mi Hijo Ludi Gutiérrez Salió A Trabajar Y Al Regreso Al Regresar A Casa Él Llegó Con Una Fiebre Muy Alta Porque Era Neumonía Tuvo Que Ingresarse En Un Hospital Privado Lo Tuvieron Tres Días Con Oxígeno Ignorando Que Era COVID 19 Regresó A Casa Y Ya A La Esposa Que Se Lama Celeste Gutiérrez Quien Estuvo Dos Días También Con Oxígeno Luego Él Mismo Contagió A Su A La Hija Del Hermano Guti Que Se Llama Ana Yolanda Gutiérrez Pero Por Gracia De Dios No Se Tuvo Necesidad De Que Ella Ana Pudiera Utilizar Oxígeno Solo El Consumo De Los Medicamentos Que Eran Necesarios A Los Días Guti También Le Dio Una Fiebre Muy Alta Y Él Tuvo Muchas Dificultades Para Poder Respirar Porque También Era COVID 19 Nuestro Hermano Guti nos Dice Estuve Varios Días Con Oxígeno Y Con Terapia Respiratoria Los Cuatro Hemos Quedado Con Secuelas Con Problemas De Memor Y Dolores De Cabeza Y Mareos Pero Por Gracia De Dios Nos Dice Nuestro Hermano Guti A La Misericordia De Dios Los Cuatro Estamos Vivos Por Lo Cual Agradecemos Infinitamente Y Damos Las Gracias A Nuestros Familiares A Los Pastores Del Tabernáculo Bíblico Bautista Central A La Congregación Por Las Oraciones Y Esto Este Testimonio Que Fue Escrito El 26 De Septiembre Es Para Poder Glorificar El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Dios Es Tan Grande Mi Querido Hermano Que Hubo Una Familia Completa Como Nos Está Comentando Hoy Nuestro Hermano Guti Que Le Mandamos Un Saludo Que Dios Dios Llegó A Llegó Llegó De Todas Las Cosas Que Quizás Estaban Pasando En Ese Lugar Mi Querido Hermano Él Tenía Fe Él Tenía Fe Y No Miraba Las Cosas Que Pasaban Alrededor Debo De Agregar Que El Hermano Guti Es Una Persona Adulto Mayor Pero Es Fuerte En Fe Y Hoy Nos Comparte Este Bello Testimonio Para La Gloria De Dios Le Pido Que Podamos Orar Para Poder Terminar Este Momento De Adoración Y Milagro Y Que Podamos Darle Gracias Al Señor Por Cada Uno De Ellos Y Podamos Orar Por Esta Petición Padre Nosotros Que Estamos Acá Y Quizás Estamos Sufriendo Señor Tenemos Muchas Peticiones Señor Para Poderte Decir Nuestros Hermanos En Este Momento Están Escribiendo A Través De Las Redes Sociales Su Petición Para Que Podamos Leerlas El Siguiente Sábado Señor Señor Te pedimos Por Cada Uno De Ellos Porque Realmente Tienen Una Necesidad Pero Realmente Ellos Saben En Su Corazón Que Quizás No va A hacer La Pastilla Sino Lo que Tú Puedes Hacer A Través De Ella Ellos Saben En Su Corazón Señor Que Solo Deben Acercarse Señor A ese Trono De La Gracia Para Para Poder Recibir Señor Aquellas Peticiones En Este Momento Han Sido Mencionadas Aquellas Que Desde Ahorita Oramos Señor Por Estas Que Están Escribiendo En Este Momento Señor Agradecemos La vida De Nuestro Hermano Guti Que Ha sido Un Hombre Estandarte Señor Un Hombre Que Hemos Aprendido Mucho Señor A Través De Él Y Que Tú Le Diste Este Milagro Señor Maravilloso Porque Él Siempre Ha Estado Creyendo En Ti Señor Te Agradecemos Porque No Buscamos En Otro Lugar Señor La Necesidad Sino Que En Ti Porque Sabemos Que Tu Amor Es Más Grande De Lo Que Nosotros Podamos Imaginar Padre Señor Solo Nos Queda Orar Solo Nos Queda Señor Dirigirnos A Ti Señor Para Poder Llegar A Ese Trono Y Poderte Orar Y Poderte Decir Señor Que Tú Eres Grande Y Que Tu Fidelidad Es Más Que Poderosa Y Cantamos Tu Fidelidad Es Grande Tu Fidelidad Es Grande Tu Fidelidad Incomparable Nadie es Como Tú Bendito Dios Grande es Tu Fidelidad Tu Fidelidad Es Grande Gracias Señor Tu Fidelidad Incomparable Nadie es Como Tú Bendito Dios Grande Tu Fidelidad Gracias Padre Porque este Momento De Oración Este Momento De Administración Lo hemos Llevado En Un Solo Objetivo Poder Entender De Tu Amor Señor Y Tu Gran Misericordia Para Con Nosotros Gracias Señor Por Darnos La Oportunidad De Podernos Unir Todos Como Una sola Iglesia Para Poderte Orar A Bendito Tú Eres Padre En El Nombre Poderoso De Jesús Amén Y Amén Mi Querido Hermano Levántese Por Favor Hagámoslo De Manera Interactiva Para Poder Recoger Nuestros Diezmos Y Ofrendas Porque Recogemos Diezmos Y Ofrendas Porque Cada Día Cada Minuto Mi Querido Hermano Que Usted Está Conectado Acá Usted Que Está Viendo Nos Está Viendo A Través De Taber TV O Escuchándonos Por Medio De Radio Bautista No Hay Un Minuto En Todo El Día Que Se Pueda Apagar Este Canal O Que Se Pueda Apagar Esta Frecuencia Porque 24 Horas Del Día Nosotros Estamos Transmitiendo Todo Lo Que Es Un Contenido Cristiano Y Predica Para Poder Glorificar A Dios Para Poner Aquella Semilla Para Que Nuestro Dios Pueda Regarla Y Ellos Puedan Crecer En Fe Como Nosotros Así Que Le Pido Que Usted También Pueda Ayudar Esta Parte No Por Nosotros Sino Para El Crecimiento De La Obra Y Por Eso Nosotros Cantamos Lo Nuestro Lo Nuestro Tuyo Es Su Mano Nos Glorio Por Eso Gloria Gracias Padre Por Darnos El Privilegio De Formar Parte De Este Equipo Especial Señor Cuáles Todos Ayudamos De Una Manera Para Que El Crecimiento De Tu Palabra Pueda Llegar Hasta Lo Último De La Tierra Señor Bendice A Todos Aquellos Que Dona A Todos Aquellos Que Ofrendan Señor Para El Crecimiento De Tu Obra Y Que Tu Palabra Pueda Ser Llevada Señor Literalmente Hasta Lo Último De La Tierra Bendito Tú Eres Padre En El Nombre Poderoso De Jesús Hemos Orado Amén Y Amén Y Con Nosotros Nuestros Hermanos Gracias Por Ofrendar Y Participar En Los Ministerios Del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos De Israel Central Son Miles De Personas Las Bendecidas Por Medio De Estos Ministerios De Ayuda Social Gracias Por Tu Confianza Y Aporte Cada Programa De Televisión Radio Como Redes Sociales Funciona 24 Horas Del Día Sin Publicidad Alguna Junto A Sus 11 Repetidoras Y Operadores Que Son Activadas Por Medio De Tus Donaciones Entre Los Ministerios Más Significativos De La Iglesia Tenemos A Nuestros Niños Del Albergue Infantil Quienes Están Bajo Nuestra Total Cobertura Y Responsabilidad Retorno Nuestro Centro De Rehabilitación Para Alcohólicos Y Adictos Contamos Con Ministerio De Hospitales Guarderías Dormitorios Públicos Repatriados Privados De Libertad Hombres Y Mujeres Bartolinas Y Más Compartir Con Los Menos Privilegiados Es Nuestra Pasión Por ello Pan Y Chocolate Reparte Alimentos A Los Indigentes Cada Semana En Diferentes Rutas El Ministerio Mundo De Los Sueños Acompaña A Los Niños Y Familiares En Sus Momentos De Crisis De Salud Consejería Telefónica Programas De Becas Universitarias Y Educación Másica Todo Esto Es Posible Gracias A Tu Confianza Y Donaciones Ayúdanos A Ayudar Visita Nuestra Iglesia Puedes Llamarnos Al 503 22 36 10 29 O Escribirnos A Donaciones Arroba Tabernáculo .net Puedes También Buscarnos En www.tabernáculo .net Al ingresar En la página Puedes Buscar Cómo Ofrendar Y Donar Cada Vez Que Ofrendes Recibirás Tu Comprobante De Donación Para Saber Que Está Siendo Bien Administrado Muchas Gracias Hay Mucho Camino Por Recorrer Pero Juntos Lo Lograremos Dios Bendiga Y Multiplique Todo Lo Sembrado Este Es Tu Ministerio Tabernáculo Bíblico Bautista Central El amor que nos ha sostenido Muchos de nosotros pensamos mi querido hermano que el amor tiene un significado carnal y si tiene un significado espiritual la palabra de Dios nos orienta en cuál es el verdadero significado del amor pero que Dios tiene para con nosotros o que Él espera de nosotros para que nosotros podamos expresar el amor de Él muchos de nosotros creemos que el valor de una persona en amor es aquello que yo le estoy regalando y dependiendo de aquel regalo que a mí me están dando así es el porcentaje de amor que aquella persona tiene para con nosotros déjeme decirle que desde el cielo tiene un solo valor el más grande que ha sido a lo largo de todos los tiempos y se llama la cruz del calvario donde por voluntad propia nuestro Dios si hizo un regalo pero de manera voluntaria sin esperar que nosotros hiciésemos algo para con Él muchos de nosotros nos preguntamos a veces que porque una persona decidió cambiarnos cuando ya nos había jurado un amor muchos de nosotros pensamos que aquella persona que nos dio algo por el grado de nivel económico que costó ese regalo esa persona siempre va a estar conmigo nosotros clasificamos que una persona hablando de una relación en este ejemplo porque nos lleva a comer a un lugar bonito o porque nos lleva a comer a un lugar que no es muy caro así es el nivel de amor que esa persona puede tener el amor realmente a través de la biblia es aquel sacrificio que una persona puede hacer por otra el sacrificio más grande que nosotros vamos a estudiar y vamos a entender cuál es el amor por siempre que Dios tiene para con nosotros fue fue una expresión de la cual no titubeó o no se detuvo la acción de nuestro señor jesucristo en la cruz del calvario para morir por cada uno de nosotros porque aquella sangre divina pueda ser derramada sobre todos nosotros de manera espiritual y todos nuestros pecados puedan ser limpiados para con nosotros pero no se detiene ahí el amor de nuestro señor jesucristo es una característica que debe de ser manifestada en el hombre para con todos los demás el verdadero amor de jesucristo que aquellos hemos comprendido en carne propia que dios tiene para con nosotros es la característica que yo como hijo que entiendo el amor que dios ha hecho para con nosotros es como yo manifiesto como hombre el amor que viene del cielo la palabra del señor mi querido hermano en primera de juan capítulo 4 versículo 16 nos está enseñando a pincelazos el amor que dios tiene para con nosotros y esa manifestación que el hombre debe de tener para los demás la palabra de dios en primera de juan capítulo 4 versículo 16 nos enseña lo siguiente y dice a la letra y nosotros hemos conocido y creído el amor que dios tiene para con nosotros dios es amor y el que y el que permanece en amor permanece en dios y dios en él oramos señor déjanos entender realmente la dimensión de tu de tu amor para con nosotros señor señor te pedimos que de manera espiritual podamos tener un pincelazo de comprensión del inmenso amor que no puede ser calificado ni medido señor sino que tenemos nada más una pequeña medida en esa acción que tú hiciste en la cruz del calvario señor para poder comprender el amor que tú tienes para con nosotros señor señor te pedimos en el nombre de jesús que puedas enseñarnos señor esa acción tan grande y cuál es el significado detrás de ella para poder comprender cuál es el amor y cuál es tan grande y por siempre que va a estar con nosotros pero que nosotros debemos de manifestar como hombre señor de una manera natural y no de una manera fingida padre me encomiendo señor para poder exponer señor tu palabra y para que todos podamos aprender de ella y que podamos comprender que tu amor es tan grande que debe ser expresado de manera natural de nosotros para con los demás en cristo jesús hemos orado mi dios amén y amén el amor de dios es en plenitud mi querido hermano que es la palabra plenitud la palabra plenitud es todo lo grande que no podemos nosotros comprender porque viene de dios es aquella palabra en la cual nos está encajonando en una palabra pequeña todas aquellas expresiones que dios puede hacer para usted y para conmigo filipenses capítulo 4 versículo 7 nos enseña sobre una sorpresa en un entendimiento que todos nosotros debemos de tener para con él filipenses capítulo 4 versículo 7 nos está enseñando que el amor de dios que él nos está dando para con nosotros vamos a sentir nosotros una paz un gozo una satisfacción completa independientemente si nosotros estamos recibiendo algo de manera natural el amor de dios es tan pleno mi querido hermano que no necesitamos recibir absolutamente nada o que alguien pueda expresar algún comportamiento de amor para con nosotros o que una persona pueda expresar aquel cariño para con nosotros para poder entender que el amor de dios es más pleno que aquella actitud que una persona humana puede ser para con nosotros filipenses capítulo 4 versículo 7 nos dice lo siguiente y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guarda vuestros corazones vuestros pensamientos en cristo jesús y la paz de dios sobrepasa todo entendimiento guarda vuestros corazones vuestros pensamientos en cristo jesús vamos a volverlo a repetir y la paz de dios sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones vuestros pensamientos en cristo jesús cuando nosotros o casi todas las personas incluyéndonos siempre pensamos que una persona nos ama por aquella acción que está haciendo para conmigo dentro de la parte espiritual dios no necesita hacer nada para que usted se sienta amado con el simple hecho que cristo vino a morir a la cruz del calvario a morir por usted y por mí él está haciendo una acción sobre todas las acciones del amor que le está expresando a usted muchas de las personas creemos que nosotros debemos de vivir una vida plena no un amor pleno de dios una vida plena para nosotros saber que cristo nos está amando muchos de nosotros necesitamos que en la mañana pueda pasar algo completamente diferente y espiritual quizás para poder entender que dios nos tiene que amar no mi querido hermano la palabra de dios en filipenses capítulo 4 nos está diciendo que el amor que dios hizo o reveló dios en la cruz del calvario y que él nos ha buscado a nosotros no nosotros a él cuando hemos entrado en su presencia y él nos ha dado por medio del espíritu santo independientemente en la situación económica física laboral en enfermedad en la cual yo esté yo voy a sentir ese amor porque voy a tener esa paz voy a sentir ese gusto y voy a tener una satisfacción completa solo con el simple hecho de que dios que está en los cielos en este momento con nosotros en este culto solo con el simple hecho de que él está allá y nos ama nosotros vamos a sentir esa paz ese amor ese gozo y esa satisfacción completa y como voy a saber yo eso mi querido hermano como voy a entender yo eso pastor cuando usted sabe que su hijo la ama si o no no porque le lleva las notas buenas no porque le lleva en la noche un regalo o unas flores sino con el simple hecho de que cuando usted está haciendo algo y quizás su hijo está haciendo otra actividad dentro de la casa y la voltea a ver y le sonríe solo ahí se está dando cuenta de que ese hijo la ama lo mismo hace dios mi querido hermano lo mismo hace dios con el simple hecho mi querido hermano que usted este día sábado que ya estamos adelante de las 6 casi 6.45 6.46 tan solo el hecho que usted abrió sus ojos y usted vio esa belleza del sol que acaba de salir o usted pudo sentir una pequeña brisa en su cara en su párpado el simple hecho de poder sentir eso es una acción de una mirada de nuestro señor desde los cielos que le está diciendo que la ama génesis capítulo 1 del versículo 1 en adelante nos enseña que dios ordenó lo desordenado separó las aguas de las aguas puso las lumbreras que es el sol y la luna solo para que el séptimo día nos dijera nosotros que pudiéramos descansar para nosotros poder ver analizar todo lo que dios había hecho a nuestro alrededor solo para que él supiera que por amor había orquestado y había hecho muchas cosas a nuestro alrededor para que nosotros pudiéramos ver y sentir y percibir el amor que dios tiene para con nosotros el problema es que hoy en día nos hemos vuelto tan materialistas mi querido hermano que si no recibimos un carro nuevo no nos estamos dando cuenta que dios está con nosotros que si yo no recibo la sanidad todos pensamos que dios está en contra y no con nosotros sino que no nos estamos dando cuenta que aquella no entrega de aquel vehículo que estamos esperando es porque dios nos está dando una oportunidad para podernos arreglar para con él que si yo estoy en cama en este momento y no he muerto con mucho respeto lo digo es porque dios nos está dando una oportunidad más de ponernos en paz y en tranquilidad para con él la palabra de dios en filipenses capítulo 4 versículo 7 nos está diciendo que nosotros sólo con el simplemente con el amor que dios tiene para con nosotros que es pleno nosotros vamos a sentir automáticamente por medio del espíritu santo amor gozo y satisfacción completa la palabra amor en plenitud de parte de dios para con nosotros está diciendo que yo voy a ser feliz independientemente lo que tenga y lo que me falta que yo en este momento puedo estar sin comer pero yo voy a estar con una sonrisa el amor de dios que es pleno o en plenitud para con nosotros nos está enseñando que no nosotros no dependemos de las cosas que están a nuestro alrededor sino que del amor que dios tiene para con nosotros y una de las partes más importantes con respecto al amor en plenitud de dios es que aquella persona que no conoce de cristo va a poder ver ese amor y esa paz y ese gozo y esa plenitud en nosotros y ella va a percibir de nosotros y esa persona se va a acercar y va a querer ser como usted porque usted va a tener ese gozo va a tener esa paz va a tener esa tranquilidad y aquello que no anheló ni logró ni meta que contenga todo lo que el amor provee en el espíritu y en el alma del hombre solo va a ser saciado por aquel amor que dios tiene para con nosotros y aún el cuerpo que recibe las beneficencias los beneficios que dios está dándonos a nosotros por medio del amor nos va a llevar a la salud nos va a llevar a esa fuerza vital para con aquellos que el amor está vivificando en nosotros hermano solo el simplemente el simple hecho de que en el corazón de nuestro dios nace el amor para con usted y para con mí para conmigo a mí me va a dar paz a mí me va a dar tranquilidad a mí me va a dar todo lo que yo necesito para poder seguir viviendo en adelante de manera espiritual pero no con un ojo carnal el amor de dios mi querido hermano no es solo un sentimiento el amor de dios mi querido hermano tiene un nombre y se llama jesús se llama jesucristo juan capítulo 13 versículo 35 nos está enseñando que el amor de dios no es solo un sentimiento sino que es una pasión que cada uno de los hijos de dios tenemos en nuestro corazón por amor de aquel que murió en la cruz del calvario para poder vivir una vida eterna juan capítulo 13 versículo 35 nos enseña en esto conoce en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieras amor los unos por los otros el amor no es un sentimiento mi querido hermano es una persona es jesús viviendo en carne ese jesucristo en el cual yo estoy pidiéndole en este momento que mora en mi y el hace que ese amor que está morando en mi yo lo pueda expresar a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor por eso es que nosotros decimos hoy que ese amor que no es un sentimiento es una persona es jesús viviendo en carne viviendo en carne que es nuestro cuerpo que somos nosotros que somos sus hijos mi querido hermano y el vivirá a través de nosotros para poder llenar a la tierra de amor el vive en nosotros mi querido hermano porque nosotros vamos a comenzar a dar testimonio de todas aquellas cosas que Cristo hace en mi aquella paz aquella tranquilidad aquel gozo que yo tengo en medio de la tormenta que usted está pasando que yo estoy pasando pero que yo estoy dando testimonio de aquel amor que no es un sentimiento sino que es nuestro Señor Jesucristo que está dentro de nosotros y a través de nosotros el va a llenar la tierra con el amor que el tiene para con nosotros el es el maestro el es el proveedor del perfecto amor Juan capítulo 4 versículo número 10 nos enseña que el amor de Dios es de buena voluntad que el amor de Dios es de una voluntad propia y sincera que es de una esencia mi querido hermano que nunca va a buscar un mal para otra persona que siempre va a tratar la manera de buscar un bien para alguien el amor de Dios es de buena voluntad busque mi querido hermano allí en casa primera de Juan capítulo 4 versículo 10 primera de Juan capítulo 4 versículo 10 y dice la palabra de Dios en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo a la propiciación de nuestros pecados el amor de Dios es de buena voluntad es una acción que cada uno de sus hijos que tenemos el amor de Dios dentro de nosotros solo pueden hacer un sentimiento de amor y de paz un sentimiento mi querido hermano de un agua que es viva que viene de nuestro corazón que es para poder amar a nuestro hermano que tiene una necesidad por eso es que muchos pastores o muchos hermanos dicen no puede pasar un hijo de Dios a la par de una persona que se sabe que tiene una necesidad de alimento y yo pudiéndole proveer dice la palabra de Dios yo no le de por eso es que decimos nosotros que del cielo viene el amor de nuestro Dios que es de buena voluntad por eso es que el amor tiene que ser de buena voluntad para con los hombres porque no se enfoca en los despectos sino que en aquellas virtudes que la persona tiene dicen los psicólogos y todos los que conocen de esto los sociólogos aquellos psicólogos que tienen maestría en sociología también y muchos de ellos en sus escritos dicen que toda que toda la persona que vive dentro de una sociedad tiene una voluntad que camina a través de las masas el hijo de Dios mi querido hermano que tiene una voluntad una buena voluntad que camina como las masas pero las masas que somos los hijos de Dios nosotros actuamos en el amor de Dios no en aquellas cosas que hemos ido aprendiendo dentro de la sociedad recuerde que Dios hubo un momento en el cual nos encontró en aquel momento histórico en el cual no conocíamos de Dios y que la palabra de Dios dice o expresa que estábamos perdidos y que nos agarró nos transformó nos lavó y nos puso delante de los demás para que nosotros podamos hacer cabeza y no podamos ser cola la palabra de Dios hoy en primera de Juan capítulo 4 versículo 10 nos está diciendo que entonces nosotros como somos cabezas o estandartes porque somos hijos de Dios y amamos de buena voluntad nosotros no nos vamos a fijar en aquellas cosas malas que las personas están haciendo para con otro o para conmigo sino que yo les voy a amar porque Dios ama a todas las personas porque Él está en nosotros porque Él siempre va a estar juzgando de manera positiva para poder encontrar la parte correcta de aquella persona poderla amar en ese lugar y poderle enseñar y poderla levantar de manera espiritual la palabra de Dios mi querido hermano en primera de Juan capítulo 4 versículo 16 nos enseña que Dios por eso primeramente mandó a su Hijo a poder ser propiciación para nuestros pecados para que todos aquellos pecados que al Hijo de Dios nos cubre nuestra voluntad oscura y nos hace que nos comportamos igual que los demás ya sean lavado y perdonado por eso es que Dios mi querido hermano el amor de Dios es de buena voluntad porque el amor de Dios tiene buena voluntad para con los hombres no se enfoca en sus defectos sino que en las virtudes correctas de esa persona lamentaciones capítulo 3 versículo del 22 al 23 mi querido hermano nos está enseñando y nos dice que la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias porque nuevas son cada mañana porque grande es su fidelidad el amor de Dios mi querido hermano nos ama por encima de la indiferencia del hombre de cada uno de ellos de aquellas cosas mi querido hermano que nosotros encerramos dentro de nuestro corazón aquellas cosas en las cuales nosotros hemos encerrado aquellas traiciones aquellas indiferencias aquellos menosprecios que nosotros hemos recibido y a veces por naturaleza nosotros queremos comportarnos de esa manera Dios nos enseña que nosotros y el amor de él de Dios él ama por encima de la indiferencia que el hombre tiene el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto ellos traían costumbre ellos traían aquellos pensamientos que fueron correctos en su momento porque habían sido habían crecido dentro del pueblo de Egipto y ellos traían ciertos pensamientos y ciertas acciones una de las acciones que quiero comentarle para que usted pueda ver que nosotros crecemos con aquellas tradiciones aquellas indiferencias aquellos menosprecios era cuando nuestro Dios acababa de hacer momentos grandes para poder salvar a este pueblo y que este pueblo le pagó adorando a un becerro Dios nos amó tanto por encima de la indiferencia del hombre que el mismo nos ha amado a nosotros también con aquellos delirios y pecados que nuestra carne comete por eso es que Dios mi querido hermano cuando él nos ama nos está enseñando a nosotros que esa manifestación de amor nosotros también debemos de caracterizarla para con los demás y nosotros hoy también oramos para que usted para que yo pueda tener esa voluntad ese amor que viene de nuestro Señor Jesucristo que es por encima de toda indiferencia a cualquier hombre y podamos amar a cualquier persona que podamos entender que el mismo amor que yo recibí para conmigo yo debo de transmitirlo para él porque cada mañana se vuelve a presentar porque cada mañana mi querido hermano es dulce porque cada mañana mi querido hermano Dios es tierno porque él está procurando siempre esa reconciliación que nosotros debemos de tener para comer la palabra de Dios mi querido hermano nos está enseñando que el amor de Dios que viene que nació en el trono de la gracia con el simple hecho de poderme amar a mí en el sentimiento de él para conmigo yo ya voy a tener paz yo ya voy a tener gozo yo ya voy a tener una esperanza sobre aquellas cosas que yo estoy viendo a mi alrededor la palabra de Dios mi querido hermano nos está enseñando que Dios no es un sentimiento es Jesucristo en nosotros y que ese Jesucristo que está dentro de nosotros representado por medio del Espíritu Santo me está haciendo que yo me pueda comportar en amor para con todas las personas me está haciendo mi querido hermano de que yo pueda representarlo a él para que todos los demás puedan ver la manifestación de Dios a través de nosotros dentro del amor en el cual estamos platicando que es de Dios y que nosotros lo estamos representando también entra todas aquellas peticiones que nosotros mismos pedimos a Dios no nos estamos dando cuenta nosotros mismos en nuestra carne que necesitamos de Dios nos estamos dando cuenta en el espíritu que necesitamos de Dios mismo porque el mismo nos lo pone en nuestro corazón que nosotros debemos de comprender que no va a ser el doctor que no va a ser mi esposo que no va a ser mi hermano que no va a ser mi hijo sino que Dios es el que nos revela que solo por medio del amor de él y su misericordia nosotros podemos alcanzar la petición muchas de las cosas que nosotros como hijos de Dios mi querido hermano y que estamos obviando en el amor de Dios aunque decimos que nosotros somos cristianos es que toda la voluntad que Dios tiene para con nosotros se mueve a través del amor que él tiene para con nosotros si él no tuviese amor mi querido hermano Dios no hubiera venido a morir por nosotros nosotros ya no existiéramos estuviéramos destruidos quizás hoy fueran otras situaciones que no puedo explicarlas porque no están escritas a través de la palabra muchos de nosotros debemos de entender mi querido hermano que Dios es tan poderoso que ese poder que ha representado y nos enseña la Biblia está clasificado para nosotros para el lado de nosotros de los hijos de Dios por medio de esa palabra maravillosa que se llama amor Dios nos ha enseñado también que el amor aparte de él en primera de Juan capítulo 4 versículo 10 es una voluntad es una acción que yo tengo dentro de mí que porque está dentro de mí porque yo voluntariamente lo amo a él por su poder y no por lo que yo quiero que él haga para conmigo me hace que yo pueda comportarme de una manera correcta cuántos de nosotros no tenemos muchos compañeros o conocidos o personas que yo creo que la odio pero es porque el odio es parte de aquella parte en la cual no se expresa que no tengo la paz o la luz dentro de mí y al tener yo oscuridad yo revelo oscuridad si yo tengo luz yo revelo luz por eso es que Dios nos permite o nos dice en primera de Juan que el amor de Dios es una buena voluntad que yo siempre voy a esperar algo bueno o de alguien ¿por qué? porque yo tengo luz no estoy revelando oscuridad por eso es que Dios aparte de podernos manifestar él a nosotros a cada uno de nosotros de manera individual como hijos de Dios su amor también nos pide que nosotros podamos revelar el amor y la luz que nosotros tenemos en nuestros corazones por eso es que Dios también nos enseña que por encima que él ama por encima de la indiferencia de los hombres que él ama independientemente la indiferencia que los hombres tienen para con él el amor de Dios cambia corazones de piedra en corazones de carne primera de Samuel capítulo 10 versículo 9 nos cita lo siguiente primera de Samuel capítulo 10 versículo 9 aconteció luego que al volver a hacer él la espada para apartarse de Samuel le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día a veces nosotros mi querido hermano Dios nos encuentra en un momento o en una actitud o una situación de nuestra vida que nuestro corazón cambia que solo maquina cuestiones malas o maquiavélicas o tiene pensamientos quizás no para con otra persona sino que pensamientos para con nosotros mismos de sentirnos diferentes o menospreciados y quizás dentro de nuestro alrededor dentro de nuestro núcleo nunca se ha visto algo negativo para con nosotros pero yo si lo estoy sintiendo primera de Samuel capítulo 10 versículo 9 está expresando literalmente que Dios le cambió el corazón de una persona mala para que pudiese ser una persona buena primera de Samuel capítulo 10 versículo 9 nos está enseñando mi querido hermano que el amor penetra en los corazones más duros y los hace blancos y que el amor de Dios tiene mil caminos inmutables y de donde ya no puede cambiar ni regresar sino que Él lo recrea Él lo recrea en un nuevo corazón Él comienza a caminar ese corazón en actitudes buenas y correctas porque nosotros estamos recibiendo el amor de Él y nos damos cuenta mi querido hermano que el amor de Dios nunca falla nunca mengua nunca se toma por obsoleto nunca nos va nunca va a abandonar su causa que somos nosotros y la expresión de amor de Dios para con nosotros y que el amor de Dios nunca nos va a dejar la palabra de Dios mi querido hermano hoy nos enseña que sólo en el sentimiento de amor que Dios tiene para con nosotros pudo abrir nuestros oídos para que nosotros pudiéramos conocer del evangelio de Él de lo que Él vino a hacer a la cruz del Calvario de que Él vino a hacer en aquellos años que estuvo con nosotros dentro de la sociedad en aquel tiempo bíblico nos enseña aquella actitud que Dios tiene para cada uno de nosotros y que hoy nosotros lo estamos aprendiendo con el tema amor de Dios por siempre que nos está enseñando que el amor de Dios es pleno que el amor de Dios no es un sentimiento que estamos aprendiendo a saber que el amor de Dios es de buena voluntad que el amor de Dios ama encima de toda indiferencia del hombre que el amor de Dios cambia corazones de piedra a corazones de carne que podemos concluir el día de hoy mi querido hermano de que el amor de Dios no puede ser vencido por nada ni por nadie que no puede ser obstáculo dentro de Él para con nosotros que donde está el amor de Dios hay paz hay gozo hay satisfacción completa podemos concluir y decir el día de ahora que tenemos un Dios tan grande y tan poderoso que podemos decir que el amor de Dios vive a través de nosotros y llena toda la tierra de amor podemos concluir mi querido hermano que Dios en su corazón penetra los corazones más duros y los hace blanco que el amor de Dios nunca falla que nunca mengua que nunca se torna obsoleto que nunca abandona la causa que nunca va a dejar de ser no olvide que la mayor expresión de Dios a través de la Biblia es el amor que Dios tiene para nosotros los hijos y que Él puede mover muchas cosas alrededor solo para que entienda usted primero que necesitamos de Él y que nuestro corazón debe de estar inclinado solo a Él por eso que hoy y siempre terminamos diciendo la cruz adelante y el mundo atrás oramos Padre gracias te damos Señor porque nos has dejado tocar Señor un tema bien importante que es tu amor por siempre Padre ese amor por siempre Señor que es una característica manifestada de ti para nosotros Señor y que nosotros debemos de manifestar para todos aquellos para que ellos puedan conocer realmente de tu amor cuando tu amor está trabajando dentro de nosotros que nos cambia nuestra visión nuestro pensamiento nuestro sentimiento Señor para con los demás cambia nuestro andar en el amor que tú tienes para con nosotros nos da paz tranquilidad gozo esperanza y que no importa la necesidad en la cual nosotros estemos en este momento va a ser más grande tu amor para con nosotros y tú eres tan maravilloso que a pesar que la sociedad puede señalarnos dentro de la parte mala nosotros aún así en esa clasificación que todos nos están dando desde ese lugar nosotros les estamos demostrando que tenemos el amor de ti en nosotros y aquella persona persona que supuestamente para la sociedad está bien nos voltea a ver a nosotros y sabe que aún con todo lo contrario de toda la calidad económica que ellos tienen o todas sus propiedades ellos saben que nosotros estamos mejor todavía porque se nos nota en nuestros ojos porque se nos nota en nuestra actitud en nuestra paz en nuestra alegría señor en nuestra sonrisa y nos podemos dar cuenta de una esquina a otra o de un lugar a otro en nuestra cara que está vivificada señor por esa presencia que tú tienes o está en nosotros señor gracias de tu amor hoy hemos aprendido señor que tu amor nos cambia en toda manera señor agradecemos señor por ese tu amor tan grande que tú tienes para con nosotros y debemos de orar por aquellos que están con nosotros conectados en este momento o quizás van a escuchar señor este sermón o el de todos nuestros compañeros pastores y quieren recibir ese amor dentro de ellos por medio del espíritu santo señor tú mi querido hermano que está a través de nuestras plataformas digitales y has escuchado lo que el amor de dios hace y renueva dentro de nosotros y quieres recibirlo yo te invito que puedas hacer esta oración conmigo para que puedas entregarle tu vida a nuestro dios y esta oración dice de la siguiente manera señor jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname señor gracias le doy al padre por haber enviado al hijo a morir en mi lugar gracias jesús por salvar mi alma en cristo jesús mi salvador amén y amén y cantamos mi corazón para adorarte he venido a alabarte hoy voy a entregar mi corazón mi corazón mi corazón y dios gracias por darnos la oportunidad de poder estudiar lo que tu amor hace para nosotros señor para la fiesta para la fiesta del día domingo 7 9 11 2 y 4 Dios les bendiga bendición gracias por habernos sintonizado en nuestra iglesia al aire si aún no conoces de jesús esa es la oportunidad para que le puedas aceptar ora conmigo de la siguiente manera señor jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres dios y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname señor gracias doy al padre por enviar a su hijo jesucristo a morir en mi lugar en cristo jesús mi salvador amén te esperamos en nuestro próximo servicio de iglesia al aire tabernáculo bíblico bautista amigos de israel central en la visión perfecta de dios